Estamos trabajando con muchísimo esfuerzo, poniendo todo lo que tenemos, trabajando con nuevos brigadistas, hay que decir que tuvimos que crear brigadas específicas, esto significa incorporación de personal, hemos hecho acuerdos con bomberos voluntarios, a quienes les agradezco, hay 150 bomberos capacitados para combatir fuego en Entre Ríos, estamos trabajando, ahora incorporamos lanchas con la policía de la provincia, los helicópteros de la policía de la provincia de Entre Ríos siguen trabajando y estamos trabajando todo el día, por ahí hay que trabajar más y hablar menos y que es lo que hace falta en estos momentos y lograr las soluciones en definitiva, que es controlar el incendio y después ver concomitantemente cómo se penaliza y se castiga a quienes intencionalmente producen los focos de incendios. La importancia del apoyo del gobierno nacional como así también de otras provincias que se han sumado. Bueno, sí, pero la verdad que Entre Ríos ha hecho un esfuerzo enorme, fundamentalmente acá en la provincia de Entre Ríos nosotros dispusimos un esfuerzo enorme y faltó mucha coordinación también del Ministerio de Nación.